La siguiente partida comenzará en 2 minutos. Preparen sus cartones. Recuerda que puede cambiar la velocidad de este vídeo en Configuración, Velocidad de Reproducción y poner más lento o más rápido los vídeos de Bingo. Recuerda que puede cambiar la velocidad de este vídeo en el canal. Recuerda que hacer la velocidad de este vídeo en cuanto a este vídeo se puede hacer un vídeo en vídeo y pleasant Couldviel. La siguiente partida comenzará en un minuto, preparen sus cartones. Recomienda este canal a tus amigos y familiares, estamos en YouTube y Facebook, puedes jugar todas las partidas que quieras, de manera gratuita, suscríbete en YouTube y síguenos en Facebook. La siguiente partida comenzará en un minuto, preparen sus cartones, suscríbete en YouTube 56, 67, 35, 43, 57, 6, 13, 32, 49, 75, 55, 66, 31, 17, 29, 8, 25, 25, 2, 14, 24, 39, 51, 61, 60, 11, 28, 61, 72, 72, 72, 12, 1, 7, 45, 41, 7, 45, 5, 3, 3, 3, 34, 24, 27, 57, 62, 62, 65, 36, 66, 48, 48, 26, 64, 64, 18, 10, 63, 63, 73, 73, 4, 20, 46, 53, 53, 53, 30, 16, 21, 59, 79, 71, 37, 58, 9, 19, 44, 23, 25, 25, 69, 52, 52, 22, 47, 42, 48, 48, 64, 98, 69, 20, 49, 30, 21, 29, 30, 31, 29, 30,